Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz miércoles para todos. Saludamos a todas aquellas personas que se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos, les damos la bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana, y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Delincuente al acecho en el municipio de Arauca. Esta vez hurtaron un punto de efecto en la capital araucana. Se llevaron más de 2 millones de pesos. Por fin, el barrio Costa Hermosa del municipio de Arauca cuenta con el servicio de agua potable. Esperó 25 años para que pudiera llegar el líquido. Alcalde de Arauca anunció gran inversión para la Comuna 5 de Arauca. También abrió la primera llave del acueducto en Costa Hermosa. El alumbrado público es deficiente en la capital araucana. Al parecer, Isla se estaría quedando con todos los recursos. Gremios, masas, sindicatos y demás asociaciones en el departamento de Arauca se unen al gran paro nacional. Protestan por el Plan Nacional de Desarrollo. Una que se le vea al gobierno departamental. Con la asignación de los recursos para el subsidio de la vacuna contra la fiebre actosa. También habrá recursos para el frigorífico. Comunidad en general y el alcalde de Arauca esperan que los concejales aprueben los tres proyectos presentados. El impuesto al alumbrado público es la papa caliente. Y delincuentes hurtaron un punto del efecti en el barrio Los Guarataros, en el municipio de Arauca. Los ladrones ingresaron por el techo y se llevaron más de dos millones de pesos que habían en las cajas. Un nuevo robo se presentó en el municipio de Arauca. Esta vez fue a un efecti ubicado en el barrio Los Guarataros. Los delincuentes entraron por el techo y se llevaron la suma de dos millones quinientos mil pesos. Yo llegué esta mañana a abrir el negocio normalmente a las siete y media. Y pues lo primero que hice fue ver obviamente el silo raso y el techo caído. Lo primero que hice fue llamar a la propietaria del local, que es doña Milda. Y la avisé y me dijo que no sabía nada. Y entonces inmediatamente le informé a mi jefa, que es doña Joana. Y después de que le informé de lo que pasó aquí, pues llamé a la policía. Y ellos llegaron y han estado haciendo la investigación normalmente. Los delincuentes se llevaron los dineros que habían dejado la noche anterior en las cajas. Se llevaron una buena cantidad de dinero. ¿Estamos hablando de cuánto más o menos? Más o menos entre dos quinientos más o menos o más. Dependiendo del dinero que estaba en caja. Se sabe que siempre se deja un dinero en caja. La Fiscalía General de la Nación analiza los videos de las cámaras de seguridad que tiene el punto efecti internamente. Desde los investigadores están ahí analizando los deberes para ver que si encuentran algo. Pero no sabemos todavía cuándo. La empleada del punto de efecti manifestó que los ladrones ingresaron por el techo del local. Por el techo. Rompieron el cilorazo y dolaron el techo y se metieron. Pero sorprende es que nadie se haya dado cuenta. Nadie. Nadie se dio cuenta. Según la trabajadora de efecti, esta es la primera vez que hurtan este establecimiento comercial. En el efecti no, esta es la primera vez. Pero pues alrededor de las casas sí ya han habido varios robos. Hace como 15 días allí, en la esquina de allí, también hubo un robo de una vivienda. Las autoridades del municipio de Arauca indagan en el sector para poder identificar a los responsables del millonario robo. Y después de 25 años, hoy cuenta la comunidad del barrio Costa Hermosa con el servicio de agua potable. El alcalde de Arauca fue el encargado de abrir la primera llave en este sector de la capital araucana. Después de 25 años, hoy por fin el barrio Costa Hermosa del municipio de Arauca cuenta con agua potable. La empresa de Enserpa y la administración municipal se la jugaron para poder llevar el apreciado líquido a este sector. Quiero decir que no es una planta de agua potable, es la conexión directa al acueducto del municipio de Arauca. Esto quiere decir que ahora sí somos el barrio que no jocosamente, como se le dice, que ni es Costa ni es Hermosa. Ahora sí es Hermosa. Según el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Costa Hermosa, nunca habían tenido este servicio de agua. Nunca hemos tenido agua potable hasta el día de hoy. La lucha comenzó cuando nos fundamos, cuando se fundaron aquí los primeros habitantes. Alguien pensaba o soñaba en esa época de tener el acueducto, pero esa era una misión imposible en ese momento. Desde que se fundó el barrio Costa Hermosa, hasta la fecha de hoy no contaban con el servicio de agua potable. En el 92 fue cuando se legalizó la Junta de Acción Comunal. De ahí para acá empezó la lucha. Los primeros tubos que tuvimos aquí, que nos enterraron acá, los hizo Alfredo Colmenares. Un contrato de 50 millones que nos enterró tubería, hicieron el pozo profundo, que para un acueducto satélite se llamaba en aquella época. Y para nosotros esa fue la mayor alegría en ese momento, en el año 94. Pero resulta que nunca funcionó, se pasó el tiempo. Y después cuando doña Eliana Baroni, creo que fue que se metió la segunda tubería, empezó a meter la segunda tubería, para ya conectarla al acueducto de Arauca. Entonces eso se miraba muy lejos porque no alcanzaba la presión. La comunidad de la Comuna 5 reciben con mucha alegría este servicio para este barro. Bien, tan contento porque es que esto no pasa todos los días y de aquí en adelante se mejorará la calidad de vida de cada uno de los habitantes del municipio, de aquí, del barrio Costa Hermosa. Más de 800 habitantes serían los beneficiados con la puesta en marcha del agua potable. Yo creería que estaban alrededor de unos 700, 800 habitantes. Desde ya cada una de las viviendas del barrio Costa Hermosa cuenta con el servicio de agua potable. Y el alcalde de Arauca y la empresa Encerpa fueron los encargados de inaugurar el servicio de agua potable en el barrio Costa Hermosa. El burgomaestre anunció más inversión para la Comunidad 5 de Arauca. El alcalde del municipio de Arauca fue quien abrió la primera llave en la institución educativa de Costa Hermosa para anunciarle que a partir de hoy cuentan con el servicio de agua potable. Así es, esto es una obra importantísima para elevar la calidad de vida de toda la comunidad de la Comuna 5. Es así que había un sufrimiento, padecía esta gente hace más de 25 años y añorando este servicio. Hoy en día, gracias a los trabajadores de Encerpa, a la administración municipal, pues hay un logro importantísimo para el bienestar de otra comuna tan querida como es la Comuna 5 del pueblo araucano. Me siento orgulloso, de verdad, tranquilo, con la satisfacción de ese deber cumplido, que hemos venido impactando a los sitios que los tenían olvidados en nuestro Arauca, como era la Comuna 5, como era el barrio Costa Hermosa. El alcalde de la capital araucana también anunció otras obras importantes para la Comuna 5 de Arauca. También hay otras obras importantísimas para este gran sector. Se le ha reformado el CDA, el Centro del Adulto Mayor, lo hemos ampliado, lo hemos mejorado. Hemos pavimentado también las vías de acceso a este sector. Hoy hice un anuncio importantísimo de 3 mil millones de pesos para terminar todo el asfalto o el pavimento para Costa Hermosa, para hacerles el pluvial y los andenes que hacen falta en este barrio. También hay una inversión para las negritudes en este mismo sector, que se le va a pavimentar la vía principal para tener acceso a Gabanes 1 y Gabanes 2. También, ustedes no me dejarán mentir acá, en la Comuna 5, en el barrio Los Fundadores, estamos pavimentando este gran sector para mejorar a los estudiantes en el colegio Confiar y darle un acceso digno a toda la comunidad del barrio Los Fundadores, que tampoco lo tenían. Mejoramos el alcantarillado en este sector. Estamos buscando los recursos para pavimentar también Villa del Maestro, que es otro sentir de este sector. y venimos también haciendo una obra importantísima en la Comuna 5, que lo voy a anunciar por primera vez en Arauca. Fui el alcalde que consiguió 18 mil millones de pesos de nivel nacional para terminar la armada allá en la brigada, que también es de la Comuna 5. El alcalde Benjamín Socadaúy ha administrado, ha buscado recursos, e impactando con grandes logros la Comuna 5, porque le he traído las obras. Y lo hemos hecho calladamente, tranquilamente, y que hoy podemos decir, y lo pueden verificar ustedes, señores periodistas, que pueden ir a las diferentes obras del barrio Los Fundadores, que hemos mejorado el alcantarillado, hemos mejorado las vías. La administración municipal ha buscado recursos con el fin de impactar en las diferentes comunidades de la capital araucana. Estamos terminando también ese gran complejo para la mayor seguridad de Arauca, como es la Armada. En la brigada 18 están las instalaciones, pueden recorrer esas instalaciones, que es una obra grandísima que está sentada allí, y eso es un logro de la alcaldía municipal. Hoy traemos el agua potable, esa gran necesidad que había. También le estamos llevando la construcción de un colegio a todo este sector que tiene que ver con la Comuna 5, aquí en Costahermosa, y que se despliega hacia una vereda, que es una de las expensas nuestras, como es Clarinetero, donde se le está llevando también unas vías pavimentadas para este gran sector, y próximamente la construcción de un colegio agropecuario en este sector, un acopio panelero en este sector, con la compra de unos terrenos, y poner en funcionamiento un trapice para moler caña allá, y que volvamos a tener panelas y mieles en Arauca. Eso lo estoy haciendo como alcalde en toda la Comuna 5. También vienen unos recursos que se van a meter al barrio Brisas del Llano, en este sector. Hemos venido corrigiendo también el alcantarillado, que se habían derrumbado unos pozos en el barrio Flor de Millano, ya los hemos corregido, hemos hecho las inversiones necesarias para que cada día la Comuna 5 tenga un mejor vivir y un bienestar en esta administración. El burgomaestre manifestó que hoy se está entregando el agua potable a esta comunidad de la capital araucana. Los invitamos a un corte de comerciales y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Ya llega nuestro día y como todos los años, confiarnos en grandes sorpresas para los niños y las niñas. Este año disfrutaremos de una tarde única con un show cómico, mágico y musical, donde nos divertiremos con muñecos gigantes, títeres, magia, recreación musical, palazos, estaciones de juego, helados, risas y mucho más. Recuerden que este 17 de abril los niños y las niñas de Arauca celebramos junto a Confiar el Día de la Niñez en los Saraguatos Centro Recreacional desde las 2 de la tarde. El Día de la Niñez es un evento de Confiar, porque en Confiar sabemos lo que quieres. Confiar, Vigilado, Super Subsidio. El Concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Oscar Franco. Ahora usted puede ser nuestro reportero con la sección Denuncia Ciudadana. En su noticiero, La Lupa Araucana. Con tu teléfono celular, puedes grabar cualquier tipo de denuncia en su barrio o municipio del departamento de Arauca y enviarlo al correo laluparaucana.com o al WhatsApp 322-303-6950. Aquí te lo publicaremos. Noticiero La Lupa Araucana, el primer noticiero del departamento de Arauca. La Lupa Araucana. Y exconcejal de Arauca denunció que la empresa Isba presta un mal servicio del alumbrado público en el municipio capital. También dijo que la mayoría de los políticos se ponen al servicio de los gobiernos. Para el exconcejal de Arauca, el cobro del impuesto del alumbrado público son algunas arandelas que le han interpuesto a este gran negocio en el municipio de Arauca. El alumbrado público hace parte de esas arandelas que les han metido a este negocio. Para pensar de esta manera, como lo están haciendo, tiene que desprenderse de la suerte del país, de la suerte de Arauca. O sea, es que hay sectores a los cuales ellos no les preocupa y fundamentalmente a quienes controlan y van a manejar el negocio. A ellos les va a ir bien, mientras a la gente les va mal. O sea, ya Arauca no resiste, ni Colombia ya resiste más políticas de esta naturaleza. Yo en unos artículos que he escrito he dicho, si alguien jugó el papel negativo para el desarrollo de Arauca fue la tarifa de los servicios públicos. Quebraron a la gente. Para el líder político colocarse a favor de los gobiernos es muy fácil por parte de algunos líderes políticos. Y es que ponerse uno al lado del gobierno es fácil. Yo decir eso es lo mejor seria. Me evitaría tener que estudiar y profundizar y desempolvar artículos y pendejear con eso. Sería bonito, no tenía ningún esfuerzo. Lo jodido es discutir. Lo difícil es encontrar las razones que generan esto. Y ahí sí el meollo. Pero no quieren dar una discusión seria. Quieren separar al alumbrado público de la generalidad cuando lo meten dentro de la misma tarifa, dentro del mismo cobro. Y además porque hace parte del mismo sistema energético. Pero yo me puedo decir. Así el alumbrado público, que de todas maneras lo hemos pagado. Que es alumbrado público solamente en la figura porque alumbrado público no existe. Ya lo comprobamos que no existe. Que ISBA no mejoró ese servicio, que no le importó eso, que solo se cogieron la plata. O sea, se está hablando de un servicio que no existe. Según el exconsejal de Arauca, hablar del servicio del alumbrado público es hablar de un servicio que no existe. Y lo van a hacer, ese incremento, sobre la base de la cobertura, la modernización, el servicio, pues toda la retajila y las letanías propias de la política de servicios públicos para justificar su incremento. Así lo paguemos a través de la administración. Esa plata está saliendo del bolsillo de los araucanos. Vuelvo y repito también. En el marco de la tarifa hay las pérdidas de que ellos han llamado y que no las difieren a los araucanos. Dentro de esas pérdidas hace parte el alumbrado público porque las pérdidas son las que no son medibles porque no hay un sistema de medición. Como no hay un sistema de medición para el alumbrado público, esas pérdidas van a ser parte del alumbrado público. Aparte de ellas. Luego, de hecho, nos la están difiriendo en el recibo. Luego ya parte, no todo, parte del alumbrado público ya la estamos pagando a través de las pérdidas. Y tercero, ahora nos lo van a cobrar de manera directa como alumbrado público. O sea, que en mi juicio más o menos estamos pagando tres veces el mismo servicio. Aún continúa el rifirrafi en el municipio de Arauca por el cobro del impuesto del alumbrado público, a pesar que ya llegó al Consejo Municipal el acuerdo para su modificación. Y este próximo 25 de abril se realizará un paro nacional de trabajadores en contra del Gobierno Nacional por el Plan Nacional de Desarrollo. En Arauca se realizará una movilización en los diferentes municipios. Para el 25 de abril del presente año se tiene previsto una gran movilización y paro a nivel nacional en protesta contra el Gobierno Nacional. El departamento de Arauca no es ajena a esta protesta. En ese sentido hay que decir que la síntesis del problema con el Plan Nacional de Desarrollo es que es un debate entre el Gobierno Nacional y las clases dominantes del país, o sea, los empresarios, y excluyen al trabajador de este diálogo o de este plan que se va a implementar en los próximos cuatro años. El Frente Amplio por la Paz también se vincula a esta gran protesta exigiendo que se cumplan con los acuerdos de paz. Nos hemos vinculado activa y masivamente a esta gran convocatoria nacional del paro mañana 25 de abril, porque uno de los puntos fundamentales del paro nacional es la exigencia en la implementación del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno o el Estado colombiano y la insurgencia de las FARC. También se le exigirá al Gobierno Nacional que investiguen y capturen a los asesinos de los líderes sociales. Es el momento propicio para que todo el pueblo colombiano nos unamos en torno a la defensa de la vida, en torno a la defensa y exigir al Gobierno Nacional el no más asesinato de los líderes sociales. De verdad que es injusto que aún se pretenda mantener una política de Estado, de guerra, en contra de los campesinos, en contra de la clase menos favorecida de este país. Los líderes comunales del departamento de Arauca también se sumarán a esta gran movilización. La crisis cada vez más se va profundizando y creo que con el plan de desarrollo, como lo planteaban los compañeros, eso va a empobrecer aún más la clase más vulnerable de este país, los estratos 1, 2 y 3, sobre todo, que somos la gran mayoría. También los indígenas apoyarán el paro nacional a realizarse a nivel nacional por la indignación de los pueblos indígenas. Hoy nos asiste la indignación de los 104 pueblos étnicos en el país colombiano, pero en este caso del departamento de Arauca, de la cual la Nación UAM se indigna una vez más de una serie de acuerdos establecidos, acuerdos pactados, que hoy reiteramos que deben ser exigencias contundentes hacia el Gobierno colombiano y las instituciones. El sector de la educación también paralizarán sus labores durante la protesta a nivel nacional. En nombre de los niños, jóvenes, de los padres de familia, hay una educación bastante lamentable en el país y el Magisterio colombiano, con su mayor sindicato del país, que es FECODE, está en cabeza de promulgar a las clases sociales y sobre todo a las clases más vulnerables que debemos hacer unión para poder reivindicar todos los recortes presupuestales que hace el Estado en ese Plan Nacional de Desarrollo. Las juventudes también exigen la devolución de las tierras a muchos campesinos. Nosotros también nos unimos al Gran Paro Nacional en contra del Plan Nacional de Desarrollo y todas las políticas nefastas que hay hacia el campo colombiano. El 81% de la tierra está en manos de solamente el 1% de la población. Eso quiere decir que cada vez más los campesinos estamos siendo arrinconados en las partes altas del territorio y los que no estamos allí, estamos en las grandes ciudades sufriendo. Por último, las comunidades de las negritudes también participarán en esta gran movilización. Este Plan Nacional de Desarrollo nos vemos totalmente discriminados, nos vemos segregados cuando dejan un presupuesto y lo dejan en un anexo, teniendo en cuenta que no hay supuestamente dinero. Entonces, quiere decir que las inversiones y los planes de acción para este pueblo están siendo segregados y he puesto al olvido como siempre. Mañana se paralizará prácticamente el Departamento de Arauca con la gran movilización que se presentará en apoyo al paro a nivel nacional. Y el Gobierno Departamental asignó algunos recursos para el subsidio de la vacuna de la fiebre aptosa para los ganaderos. También se invertirán en el frigorífico del municipio capital. La Administración Departamental asignó algunos recursos para el subsidio de la vacuna contra la fiebre aptosa que iniciará el ciclo en el mes de mayo del presente año. En reunión sostenida con el señor Gobernador ha confirmado que va un recurso de 500 millones de pesos para el subsidio de la vacuna de la fiebre aptosa que es en el mes de mayo. Recibimos esto con muy buenos ojos y es el cumplimiento de un compromiso que había adquirido el señor Gobernador con anterioridad. Entonces, eso ayuda en algo a paliar la crisis por la cual estamos pasando. El presidente de la nueva Asociación de Ganaderos a Sosabana manifestó que también el Gobernador asignó otros recursos para el frigorífico de Arauca. Sí, el Gobernador tiene un compromiso claro de otros recursos para aportar al frigorífico de Arauca para que ese frigorífico pueda ser avalado a nivel nacional. Y esto sumado a la inversión que ha hecho el municipio, pues provoca que el frigorífico, pues un frigorífico que se pueda contar con él para sacrificio y llevar canales a todo el territorio colombiano. El gremio de los ganaderos del municipio de Arauca solicitó una inspección por parte del ICA a nivel nacional por la muerte de algunas reces. Bueno, estamos solicitando una visita al ICA nacional porque precisamente la parte de sanidad animal venga y haga una ronda por las fincas de Arauca, porque resulta que hay dos motivos por los cuales se están muriendo los animales. Uno lo sabemos ya que por efecto del verano y el fenómeno del niño, pero hay otros animales que están muriendo por el hecho, por un motivo del cual no conocemos. O sea, son animales que se encuentran en buen estado, se caen de una forma que no le encontramos razón y ocurre lo que podemos llamar una muerte súbita de los animales. Entonces, eso nos tiene bastante preocupados porque eso se ha elevado el número de animales muertos y con el inicio de las lluvias, pues también ha hecho que crezca el número de muertes. El Instituto Colombiano Agropecuario ICA ya les confirmó la inspección al Departamento de Arauca por la solicitud de los ganaderos. Sí, ya obtuvimos una respuesta para que venga esa comisión. Los funcionarios del ICA local ya fueron los que enviaron, después de que nosotros le enviamos el comunicado, ellos lo enviaron a Bogotá, Bogotá ya dio la orden y entonces la cuestión es que ya necesitamos pues que se nos dé como una hoja de ruta para que el próximo verano no se nos mueran los animales nuevamente y no sepamos de qué se está muriendo. Entonces, lo más importante es que permitamos que se le hagan esos exámenes a esos animales para saber por qué están ocurriendo esas muertes. Que en estos momentos, la verdad, les hemos colocado diferentes tipos de droga y ninguna ha hecho efecto. Al parecer, el gobierno departamental asignará más recursos para el gremio de los ganaderos del Departamento de Arauca con un superávit que presentará a la Asamblea Departamental. Los invitamos a un corte de comerciales y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Oscar Franco. Ahora usted puede ser nuestro reportero con la sección Denuncia Ciudadana. En su noticiero, La Lupa Araucana. Con tu teléfono celular, puedes grabar cualquier tipo de denuncia en su barrio o municipio del Departamento de Arauca y enviarlo al correo laluparaucana.gmail.com o al WhatsApp 322-303-6950. Aquí te lo publicaremos. Noticiero La Lupa Araucana. El primer noticiero del Departamento de Arauca. Ya llega nuestro día y como todos los años, confiarnos en grandes sorpresas para los niños y las niñas. Este año disfrutaremos de una tarde única con un show cómico, mágico y musical. Donde nos divertiremos con muñecos gigantes, títeres, magia, recreación musical, payasos, estaciones de juego, helados, risas y mucho más. Recuerden que este 17 de abril, los niños y las niñas de Arauca celebramos junto a Confiar el Día de la Niñez en los Saraguatos Centro Recreacional desde las 2 de la tarde. El Día de la Niñez es un evento de Confiar. Porque en Confiar sabemos lo que quieres. Confiar, vigilado, super subsidio. Confiar, vigilado, super subsidio. ¡Gracias! 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 Y el alcalde de Arauca espera que en las sesiones extraordinarias del Consejo Municipal se apruebe la modificación al cobro del alumbrado público. También espera la aprobación de dos proyectos más que fueron presentados. El alcalde de Arauca espera que en el Consejo Municipal se dé la modificación del acuerdo del impuesto del alumbrado público donde bajarían las tarifas. Pero entre todos tenemos que corregir lo que pasa con la Administración Municipal. No es solamente responsabilidad del alcalde, es también de sus habitantes. Y por eso lo anuncié hoy acá, convoqué otra vez al Consejo Municipal a estas para hacer la reforma y que lleguemos de una forma consensuada a que todo el mundo pague este impuesto porque como lo estoy ratificando en estos micrófonos, el próximo año las regalías no van a estar. Y necesitamos dejar una Arauca más segura, más iluminada. El burgomaestre manifestó que se deben cambiar las bombillas en general del alumbrado público del municipio capital. Sobre todo, que nos piden la modernización del alumbrado público por las últimas resoluciones de la CREP, donde tenemos que cambiar de sodio a luz LED. Yo lo vengo haciendo como alcalde, estoy impactando la avenida Olaya Herrera o la Carrera 20, allí el alumbrado público va a quedar con luz LED y luz solar. Porque si vamos a hacer historia, cuando entró Isma hace 15 años, a ellos les exigieron la modernización de ese entonces que era de luz de mercurio a sodio. Hoy en día hemos crecido, hemos avanzado y tenemos que modernizar el sodio a LED. Y muy seguramente en las próximas administraciones tendrán que ya no ser energía eléctrica sino luz solar. Yo estoy dando los primeros pasos de dejar lo que estoy interviniendo de parques y eso con luz solar y luz LED. Los araucanos deben de entender que se debe aplicar esta nueva reforma en la capital araucana. Quiero que me entiendan los araucanos, quiero que enriquezcan este proyecto, esta reforma, este acuerdo municipal y que de forma consensuada, de forma tranquila, junto con los concejales de Arauca, la administración municipal y la comunidad, saquemos un proyecto que beneficie y le dé la seguridad y la tranquilidad a todos los araucanos. Se estudiarán dos nuevos proyectos como la adición al presupuesto. Así es, presentamos una visión al presupuesto formada por casi 40.000 millones de pesos donde van a ir unos proyectos importantísimos para Arauca. Por ejemplo, la terminación de los cuartos fríos del frigomatadero de Arauca. También se están dejando unos recursos para diferentes vías en el municipio de Arauca, como es un mejoramiento de la malla vial en la parte central de Arauca, en su centro de Arauca. También estamos dejando unos recursos para acá, para Costa Hermosa, los 3.000 millones de pesos. Por último, aseguró que la compra de algunos terrenos es un requerimiento que hizo Corporinoquia. Hay una adición al presupuesto con unos recursos importantísimos para el municipio de Arauca y hay otro proyecto que es la compra de unos lotes para la mitigación ambiental que me lo exige Corporinoquia. Quiero dejar claro, se han corrido unos rumores que el alcalde va a comprar 50 hectáreas. Hombre, vamos a decirnos la verdad, yo tengo una plata para comprar 20 hectáreas. Que el proyecto diga que le den facultad al alcalde para comprar hasta 50 hectáreas, pues yo tengo que ser previsivo, tengo que planear bien. Si hay una hectárea o más, pues hombre, se pueden comprar. Pero yo no puedo pedir una facultad exácticamente para tal cosa. Yo tengo que tener una amplitud para poder manejar y planificar bien. En este proyecto le digo a la comunidad que es un requerimiento que hace Corporinoquia. Que aquí no hay mafias, que aquí no hay amigos dentro de este proyecto. Que Benjamín Socadaúi lo único que quiere es cumplir con los requerimientos que me hacen las diferentes corporaciones que tienen estos controles. Y que no sé ni cuáles son los lotes que vamos a comprar. Vamos a entrar porque son para mitigación del medio ambiente y tienen que ser áreas que estén, que no se puedan cultivar, tienen que ser áreas que queden cerca a nuestro río Arauca. En seis días se conocerán si los concejales de Arauca aprueban los tres proyectos que fueron enviados por la Administración Municipal. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Agradecemos su permanencia con nosotros a través de nuestras redes sociales y los invitamos nuevamente a que se conecten mañana jueves a partir de las 6 y 30 pm. ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos!